Y en una final, y en una final, entonces, creo que el único miedo que puede tener el de Riese no sea cosa. ¿Cómo? Hoy ni lo piensa. Como información, Seba, les digo dos cosas al hincha de River. Ayer pasó por alto, pero que ayer River haya clasificado, desecha la chance de que Gallardo en diciembre diga me voy. Si River quedaba afuera ayer, yo ya les venía contando que no sé si estaba el próximo año cumpliendo el último año de contrato en River. Porque iba a ser mucho menos el ingreso de dinero, se iban a ir muchos jugadores. Y Gallardo quizá se corría. Gracias por todo, se corría. El haber clasificado ayer genera que Gallardo, seguramente el último año de gestión de Onofrio, lo haga en su totalidad. Y cada vez aumenta más las posibilidades que todos comiencen a convencer a Poncio para que sea el reemplazante de Gallardo cuando Gallardo no esté más. ¿Como cabeza de grupo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Saben qué? ¿Qué sería? A ver, el mono Burgos lo quiere Francesco, esto se dijo hace rato. Sería magnífico. Hernán Crespo es un técnico que también se está ganando la consideración. Muchos creen que cualquiera de ellos puede llegar a durar un año en River, en el post-Ballardo. Y la gran mayoría, por la presión, por las obligaciones... Pero mirá que en el post-Bianchi, en el post-Bianchi... No, en el post-Bianchi estuvo un año Tabárez, seis meses en Chino Benítez, y después quedó Basile. Pero pará, pero... Hubo un post-Bianchi. Pero escribe una persona que sabe mucho... Al maestro Tabárez, Chatejo, al maestro Tabárez... Un año. Sí, pero ¿sabés que lo liquidó? No se cambió. Hablamos de Cusineri y el gol. Ese día Boca le tenía derecho 17 goles. No voy a nombrar, porque me dice, no me nombres, pero es alguien muy del fútbol, muy del fútbol. Dice, Bianchi era el mejor del mundo, fue a Europa, y se comió los mocos, me dice, bueno. No me nombre. Es comparable con los futbolistas. Acá son estrellas y después van a Europa y explota. Uno o dos de diez que van. ¿Quién es? ¿Qué lástima? No sé quién es. Después decímelo. ¿Coincido? Eso es lo que estoy diciendo. Es alguien que quiere el respeto. Bueno, Bianchi se llevó a Europa, a Roma, se llevó a su capitán, que era a Trota. Claro, claro. ¿Cómo llevarse a Poncio? Gallardo se va hoy, como dice Sebastián, tiene el vestuario, se lleva a Poncio. Disculpen la exageración, pero lo voy a sostener. Déjame cerrar el tema del técnico. Puede ser que Larga tenga razones, perdón. Puede ser que dentro de cinco años tenga razones. O sea, cinco años. Cinco años. Sí, vamos a ver acá. Luego lo Seba firmó, así que... 19 años de 90. A los 19 años de 90. A ver si tengo razón, a partir de hoy. 18 de septiembre. En cinco años, por ahí, es Soso el mejor del mundo. No, no, si hace seis meses bueno, es el mejor del mundo, entonces. Claro, entonces sí. Pero Gallardo le hizo seis meses, no se llamaba. Yo no veo lo que hace Gallardo con River que no haga otro equipo con su equipo. Otro entrenador con su equipo. Bueno, está bien, pero... No, no, no lo veo, no lo veo. No veo alguien que haga lo que quiera, realmente. Hace lo que quiere con River. Hace lo que quiere, lo que quiere. De verdad que, como encontró la similitud en el Liverpool y River hace un tiempo atrás, hoy en el Bayern, en la última Champions, ver la determinación con la que juega ese equipo, a mí me lo emparento mucho. Pero yo siempre hablo de que River es más que el Bayern. No estoy hablando de que River es más que el Bayern. Yo tampoco, yo tampoco te voy a decir... No, yo digo que Gallardo es mejor que todos. Bueno, yo digo que eso, que hay otros entrenadores que también, por eso, de los mejores, bueno... En cuanto al técnico, lo que les decía recién, que les gusta, a muchos les gusta Burgos, Francescoli, a otros les gusta Crespo, a esta dirigencia le queda un año más de gestión, pero quizá quien venga después es de la misma línea de gestión y van a pensar igual. Bueno, ¿saben que Buján y Vizcay, que sería una gran dupla donde vaya Gallardo? Gallardo, cuando se vaya de River, va a descansar un año. No crean que se va de River y agarra algo. Va a descansar un año. Buján y Vizcay pueden o trabajar o esperar. Yo creo que si convencen a Poncio, que Gallardo el otro día dijo, son los últimos pasos de Leo y se lo está ganando, puede ser el próximo técnico de River. ¿Poncio quiere ser entrenador? Hay que convencer. Porque lo primero... Poncio no quiere ir al campo, Poncio. Lo hablamos con Poncio hace algún tiempo, cuando hablamos más seguido con los padres. Hoy te dice no. Pero lo primero que dijo es lo que le dijo Gallardo. Vos te vas a ir seis meses al campo y después de eso resolvés qué hacer de tu vida. Bueno, ¿qué quieren ver? Gracias. Gracias. Gracias.